¡Hola! Bienvenuti. Bienvenidos fans de VEA Games. Pensé yo el otro día Esto pega. Y pensé el otro día cuando pillé este hacha. Digo, ¿esto pega? Entonces, vamos a llevar este arma a una mano. ¿Qué te parece? Me va bastante guapo. Me mola, me mola. Es un hacha chula. Tiene una ceniza de grachula. Vamos a seguir el camino, ¿vale? Porque vamos a hacer un poco de Kaelin, un poquito. He puesto el chat en modo emotes porque hoy, en el día de hoy, ha salido el DLC. Y sé, porque eso siempre pasa, que hay gente que va a los streaming a joder. Entonces, no... Aunque me da un poco de igual, no me apetece que alguien venga y me diga ¡Eh, Miquela es tu padre! Así que no quiero enterarme de que Miquela es mi padre. Todavía. Entonces, cuando llegue el momento me enteraré. ¿Hay algo ahí arriba? No lo sé. Necesitaría pillar para... Uy, la Moira. El tío no ha hablado. ¿Se pueden matar estas señoras? Supongo que sí, todo se puede matar, pero... No veo para qué. El hacha de esta mola es de los pájaros. He ido matando pájaros nocturnos. Porque me apetecía. Dije, voy a hacer cosas. En vez de hacer mazmorras, maté pájaros nocturnos. Porque tiene una... Tiene una cosa súper chula. Me vais a ver ahora. No ha salido muy bien, ¿eh? Dios, me matan. Toma. ¡Uy! ¡Ugh! Bueno, tiene golpes uno tras otro. Que molan bastante. Pegan fuerte. Están bien. Pese a que no lo he podido usar. El tiempo de gasteo de la cola es ridículo, ¿eh? O sea, es muy largo. Pensaba que sería una cosa más inmediata, pero el tiempo de gasteo de la cola es larguísimo. Es que son tres. No sé si voy a poder hacerlo bien. Bueno, el hacha este tiene el ataque este, que está francamente guapísimo. Puede, deja el hacha en... en este modo. No quería hacer eso. Lo cual está muy guapo. Me gusta mucho. Entonces vamos a... Vamos a usarla un poco. Vamos a mejorarla también. ¿Qué queda? Además se queda un montón. ¡Uy! Hostia, vale. Muy bien robadida. Se queda un montón de tiempo el... el efecto. Entonces está muy guapo. No quería hacer eso. Vale, aquí abajo está el camarada, ¿verdad? O Neil. Sí, ahí está. Ahí está la ciudad. ¿Tú no tenías nada tampoco muy valioso? ¿Tú no tenías nada? 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 Hola, hola, hola. Hola, Julie. ¿Qué tal? Vale, no. Ahí está la... Me caigo. No me caigo. Eso es una flor, ¿verdad? Sí. Joder, ¿en serio? Pero si está... O sea, se pasan, ¿eh? De cantidad de... Podemos ir a... Podemos ir a matar al dragón. Al dragón putrefacto. Podemos matar a... ¿El dragón dónde estaba? Estaba aquí, ¿verdad? En plan, ¿estaba aquí? ¿O no? Estaba ahí. No. Otra. O sea, estos son demasiadas gracias, ¿eh? Hasta yo me puedo dar cuenta de eso. Estaba aquí. ¿Verdad? Sí, porque hay para invocar. Luego. Tengo que ir a por el... A por el objeto que me mejora... O sea, para... Para la esfera para poder comprar... Titanita, no. Las piedras de forja. Estaba aquí, ¿verdad? Ahí está. Así, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Me levantaba a Polmete ¡Ah! ¡Oh Dios! No recordaba ese ataque Creo que estaba en un umbrío ¡Ah! ¡Tú sí que te saltas el emote only! Lo tengo en modo emotes para que no haya cosas raras Cuidado Es que no he llegado todavía Pero bueno, voy a jugar a mi ritmo El DLC se va a quedar ahí eternamente No necesito, no tengo prisa Radan, no, Radan ya lo he matado Ahora estoy matando al bicho este Porque sí No necesito ¡Au! ¡Au! Bastante lenta el arma esta ¡Bua! 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 ¿Eso ha sido hielo? ¡Bua! 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 Por lo que sea ¡Bua! 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 Tengo un plan ¡Tengo un plan! ¡Bua! tengo un plan, tengo un plan tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, confiad, confiad tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan vamos a usar la de stral esta, donde estan mis runas? aquí no el mejor plan bueno, paso de él ya está, se acabó, ya me he cansado vamos a por O'Neill esta muy duro y estas armas no son muy poderosas me cambio las armas por estética, porque me gusta la alabarda y la chita esta, pero no están tan mejoradas literal, la alabarda esta la acabo de pillar o sea, no la acabo de pillar, pero está mejorada más uno, creo o más dos, más dos va, paso que te cunda me voy a recuperar mis mierdas no tenía casi en realidad, no? 277 ahhhh en realidad, no tengo el DLC ni instalado eh, quiero decir, no lo tengo instalado, no lo he, no lo he perdido aún anoche no lo instalé lo pegué he puesto mientras juego a las magic, pero... no ha pasado pantano de aonia uyyyy uyyyyyy hostia un glint roll de estos uuuuuh uuuuh 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 uuuuuh uuuuh Que yo le sea el lore Brick, por favor Pero no es ese en concreto, creo O sí que es No puedo decir si era ese O sea, ese en concreto no Se tiene su ceniza Se decía el chat ¿Sabías que Viggo Mortensen A ver, ¿dónde está este? Ahí dentro Mira, ¿ves? Ahí hay otro Aquí hay varios ¡Ah! Hostia, que hay varios Hostia, que hay un montón ¿Había tantos de estos? Pero Neil está aquí, ¿verdad? Sí Alguna había tantos ¡Ah! Me ha visto ¡Ah! No recordaba los Masilla ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! Yo que poco le he quitado ¡Toma! No, no, no El meme es que En la segunda película En la segunda No sé qué película En el Señor de los Anillos Viggo Mortensen Viggo Mortensen se Rompe un dedo Haciendo una escena Y siempre en el cine La gente lo dice Es un meme Esa es la gracia Esto te lo has inventado Vale, Bri Busca a Viggo Mortensen Dedo del pie ¿En serio te he hecho Un Viggo Mortensen De verdad? ¿Qué? Vale, ahora tú ¡Yos! 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 ¡No! ¡No! No es difícil Pero invoca masillas O sea Él no es difícil Pero el todo ¡Oh! ¡Qué palo los masillas! Mira Eso es del DLC Sale ya Las pantallas de cara Las han puesto el juego entero Me parece un poco raro Bueno ¿Sabrá que lo tengo comprado? Me parece un poco raro Que te salga esto Si no Si no tienes el juego Este señor tío Es el de desinstalado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder En realidad Qué paliza me da No me he congelado Congelación Oh no Vuelve a invocar Hostia Qué turra de señor No me acordaba Hostia Me han cortado Es verdad Invocaba dos veces Did not remember No pasa nada Se consigue Lo siento con el modo emotes Pero es que No quiero que venga un random Y me diga Miquel es tu hijo O sea No quiero No me apetece Lo que puedes hacer Es darle el bip a Ferran El de Ferran Me dice Miquel es tu hijo Ah te lo doy Ah te lo doy Dios Tu padre Ay Pizza Que De La Tu Eles emotional Te Te Uh oh Ay, eso no me había dado Dios, que mal Me puedo tomar un Un boloncho, sí Osta Venga, marada No No Uff Kukri Bomba Me pasa por listo, la verdad No Toma ya Pero muy justo, eh No esperaba que fuera tan, tan, tan justo Oh, te daba la aguja este Estandarte Ojo, puede estar guapo Es una, es una Es una alabarda Pasa que sí Te sale demasiado, claro Sube a las mierdas Oye Vamos a ponerle a Ferran el VIP, va ¿Cómo se hace esto? Eh Le puedo vetar Advertir Bloquear Informar Pero no sé cómo darle el VIP Es que es desde Gestor de mierdas, ¿no? Es desde mi Este Comunidad Gestor de funciones Yo cojo aquí Añadar nuevo Pongo le Graup ¿Es le Graup? Así, ¿no? No Es Graups Graup Graups Así, ¿no? G-R-A-W-P-S G-R-A-W-P-G-S G-R-A-W-P-G-S Graups Vale, aquí tiene este dibujo Y le voy a hacer VIP Guardar No sé si Espera, claro No sé si por VIP o por moderador ¿Puedes hablar ahora, Ferran? A lo mejor no puede Porque no es moderador Es solo VIP A lo mejor VIP no entra Ferran, ¿puedes hablar? No sé si ni me ha animado nada Yo soy moderador Es verdad, tú no eres moderador Entonces, sí que debería Sí que debería No le deja ¿Por qué? Au No le deja ¿Por qué? Si le he dado la... Tío, 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 tío Ya está Ah, vale ¡Ah! Bueno Maldito muero ¡Ah! ¡No! Ayuda Tengo que pescar la pantalla Bueno, eso podía ser Mi gran pregunta es ¿Quiero hacer Celia? Se me ha perdido algo en Celia Más allá de la quest de Millicent Quiero hacer la quest de Millicent Supongo Que sí Me hace mucho que tratar de encontrar El comandante de Millicent Podría ascender sus puntos Y girar como teniente Ya me puedes quitar el VIP Esta era la cueva Donde están los estos Que no la pillé Quiero hacer Celia Quiero hacer Millicent Uy, que se muere el perro Pobrecito Hasta luego Bueno, vamos a hacer Celia Un poco por Porque mira ¿Quieres la aguja de Miquel? Esa es la pregunta Realmente sí Porque tiene bastante Tendrá que ver con el DLC Realmente nos vendría bien Tener la aguja de Miquela Por si hace algo La puedes poner en Malenia A Malenia se la pones encima O sea, la clavas a la Eonia Vale Pues hacemos la quest de Millicent Pero eso no es Celia Bueno, Celia puedo matar al boss Y ya está Celia no sé si tiene algo Que me interese mucho No No, pero yo no voy a aceptar la llama frenética, ¡que ya me he pasado ya este juego, Brick! No, no, no voy a hacer la llama frenética, no la hice la otra vez, la otra vez sí que no la encontré, está bloqueado, un desnido puede tener cualquiera, yo me tiene de deseo la llama a ver que pasa, probablemente haya conexiones entre cosas, entre cosas que del juego base y tal, entonces sí, habrá que probar muchas cosas, a ver, ¿sería se resuelve yendo a la parte de arriba? O sea, ¿las torres estas tenían algo? ¿O cómo era esta? Es que no me acuerdo de esta ciudad, la hice hace tanto tiempo y la hice tan rápido, no porque me fuera bien, sino porque pasé, pasé con una exhalación, esto es una gárgola a ver, estas chiquitillas, ¿verdad? ¡State quieto, hombre! ¡Vale ya! ¡Hostia, esa espada cariana! ¡Cómo ha estado! Bueno, pero no me acuerdo de... ¡No! ¡No, no, no! Sí, da igual todo porque en el DLC cambiaré todas las armas, o sea, no voy a... En cuanto entremos al DLC, solo armas DLC, pero me mola este rollito, armas plateadas, con mucho ornamento, ¿no? Porque estas dos se parecen mucho en composición. Bueno, espera. No vamos a dejar ninguno atrás, que luego... Lo que no sé es, ¿estos son fantasmas? ¿Son señores? Mira, pues solo por esto ha merecido la pena hacer Celia. Vale, hay que abrir los... hay que subir a los... tejados. Porque en los tejados... hay. Pues tejados están las cosas. ¿Qué build te has hecho tú? Brick Master. No me acuerdo qué había que hacer. ¡Ay, no! O sea, que había... había que desactivar algo. Para que se abrían las puertas estas. Y era en lo alto de la... de las... de las torres estas, de los campanarios. Sí, verdad, era ahí. Coño, por ahí no llego. ¡Ah! No me acordaba que era tan turra esto. Eh, que ahora puedes invocar a Torre Entera en la... En la... en el final. Vale, es eso, ha roto. Es ese ello. Estoy con un bosque en el que llevo toda la mañana. No, hombre. ¡Ay, me caigo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Well, fuck! A rehacer a todos los hijos de puta, desgraciados. Estoy ganando armas del DLC que hay alguna muy guapa. Pero vas a fuerza, a destreza, a... A fe. Es que ahora está petado otra vez de gente. Pereza. Fuerza y mucha resistencia. Este es el boss, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a hacer esto y no vamos a ir? No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué daño hace! A este daba el bastón Este que era el mejor para Para greenstones ¿Hay alabardas guapas en el DLC? Yo quiero alabardas Yo soy un señor de alabardas Ahora, en esta build En otras no Nunca había habido una alabarda No me gustan, pero bueno Paso de aceselia Mucha pereza Lento no he visto, pero voy muy lento Seguro que hay, hombre, algo habrá O algo parecido Porque es que como hay 15 nuevo tipo de armas A lo mejor se les ha olvidado poner Se les ha olvidado poner de las anteriores No puedes subir ahí Es que tienes que hacerlo desde arriba Paso de... Me voy a morir Bueno, ya está Se acabó la ciudad de la magia No se nos ha perdido nada aquí Yo he enamorado de una maza que se ve en el principio Es como una maqueta Oh, aplicando a Amgari Me esperaba de preguntar a una primera vez A la primera vez que me agraece a la espalda Puedo cruzar la espalda No te preocupes Si te accederé, te enseñaré el secreto Ah, entonces te sientes dispuesto Necesito tu cabeza Ajá... guardado cerca. No hemos ni encontrado a Milizen, pero bueno. Está ahí arriba, ¿no? Está por ahí. No hay ningún punto de guarda aquí. La leche. Me está viendo el troll. Ah, no se puede subir por aquí. O sea, ¿verdaderamente es pasando Celia por el otro lado? No creo que se pueda pasar por aquí, ¿verdad? O sí. No. Maybe un poco de cabra. No. Estoy haciendo el memo. Joder, es que no hay guardados. ¿Ahora? No puede ser que no haya nada por aquí. No me lo creo. Claro, si no guardo no... Si no guardo no... No. Ya me has entendido. Que si no guardo no se reinicia el otro. Voy a pasar un día entero. Oh. No había un guardado A la entrada de Celia No, hay una efigie de marica Yo diría que el huevo de mía lo logré, hombre, enhorabuena Bien hecho A ver, para... Ah, es verdad, se podía salir de Celia subiendo por algún lado Había una subida Que caían piedras Mierda Pero no sé si... Vale, no sé si eso requiere Cosas O sea, tengo que completar Celia, ¿no? Para abrir la puerta ¿No? ¿Sí? O sea, el sello de la puerta Tejados Ya, pero... Vale, o sea, el sello de la puerta Lo abres Desvi... ¡Ah! Me cago en mí Padre tierra ¡Que no! ¡Que no! Odio el parkour de caballo ¿Lo he dicho alguna vez? No llego Puta quest de milicent ¿Quién me manda a mí? Ah, sí, sí Ah, vale, no Pero eso ya lo habíamos pillado No, estos tejados no sirven de nada Esto es lo del artista A ver, ¿cuáles son los tres? Es esta Falta aquel No te caigas No sé qué sé yo Rompe esto Allí se ha llegado Allí no hay nada Allí no hay nada Joder, comenta Joder, comenta Hasta luego Hijo de puta Ahí está Uy Ja Bueno, paso Me gusta mucho ese... Ese cacharro De hecho, mira Le di 360, hombre No sé yo ¡Pumba! Como este Tengo que comprar virotes de estos Porque me estoy quedando sin Vale Esto abre la puerta Hemos resuelto el... De hecho, lo podríamos leer El secreto de Celia La sociedad de Celia oculta la fuente Prende tres llamas a las estrellas de humedad Para romper el sello All right Y habrá abierto también las... Las... Los... Los... Los sititos estos, ¿no? ¿O no? Ah, sí Que me caigo Oye, que yo pensaba Que a mí me daba ninguna verabilidad Cuando estaba cogiendo cosas Ah, no era por ahí Era por ahí ¡No! Pensaba que me había quedado Atrapado en el éter Te he visto Ah, que le llevo solo una mano Oh, vale Una imbuida Muy bien Oh, pues creo que podemos ir a matar al... Oh, pues podríamos ir a matar a ese Eso sí que me apetecería Este azul Madre del amor hermoso Bueno, vámonos Es que guay que he cogido la llave azul esa Pues esa llave... Mola mucho ¿Esta era la única manera de llegar a Melizen? Esa es la gracia Es que solo se puede llegar desde aquí Podría usar alguna... Alguna runa 32.000 Pues sí Podemos usar 8.000 8.000 Ninguna broma, ¿eh? ¿Se puede llegar por arriba? Sí, no, imagino que va a otra manera A ver, ¿qué subimos? ¿Qué subo, tío? Aguante Porque este arma escala con... No, fuerza de destreza No tiene escalada mágica Claro, no tiene escalada de fe tampoco Como la otra La... La que me estaba subiendo Entiendo que la verdad es que desde aquí podrás llegar a algún lado No sé Aquí caían piedras Me acuerdo ¡Ah! No No Ahí la vi No, como cuentan esos No No he esperado que vinieras Madre mía El esqueleto este, tú Pero que le han dado de choco crispies Bueno, ya está Milicent Milicent Maleniamal Semi-Malenia Hija Técnicamente, hija Técnicamente No podemos pagar un animador No podemos pagar un animador Que anime poner una aguja Esa fue más fácil que esperaba Pero, ¿por qué me siento? Y ahora ya estaba guay, ¿no? Mírala Mírala Muy bien Y ahora, ¿qué? Ya está Kaelin, ¿no? No queda nada más Así que digas Por aquí supongo que habrá una mierda de estas O no Con esto Kaelin Realmente ya está Bueno, está esto que señala ya Hostia, tiene cero pose, ¿eh? En la cabeza Sí, yo creo que no Ah, bueno, había un Aquí había un Estaba el Aquí había una cueva secreta ¡Ja! ¿Sabes dónde debajo a Mog? Si me es el atajo a Mog Sé cómo llegar rápido Pero no quiero llegar rápido a Mog ¿Este de aquí? Sí No quiero llegar rápido a Mog Porque no hay No hay ningún motivo Para ir rápido No tengo prisa O sea, si voy a él No tengo nivel para matarle Entonces, uy Puedo bajar el vial Entonces, voy a ir poco a poco Ahora iremos a... Sí, sí que lo sé Sí, sí que lo sé Sí, sí que lo sé Uf, no recuerdo qué había aquí O sea, no recuerdo ni qué había al fondo Contra estos era bueno el daño contundente No cortante Y bueno, no, era perforante Era perforante, ¿no? El perforante les hace más daño Y abajo hay un... Un pedazo de hijo de puta de estos Vaya mal dicho, tú ¿Se puede envenenar a este bicho? No tengo tampoco mucho para envenenar Pero... Maybe Esto va a acabar en mi muerte Que flipas Vamos a ver Vamos 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 Hostia, me va a caer Es tremendamente inmune, ¿verdad? Que hoy ahora no va a bajar Maybe this has been a mistake No se puede aparecer detrás de mí, ¿no? Ah, pues sí Todorototototum Tres años aquí Por supuesto ¡Uh! ¡Pam, pam, 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 pam! Eso bicho no merece mi respeto No voy a darles El gusto de luchar Dignamente Además si tengo Cosas envenenadas Pues es para usarlas Que luego no uso nada Oye, una forja 4 Yo necesito una forja 4 Para el hacha chiquitita Creo Creo No lo sé Uh, lo he caído 8-2 Oh shit Jesus, que aguante No recuerdo donde era Creo que era por aquí Al final de esto Están los Cristalian Corrompidos ¿Verdad? Poca broma Con esos En realidad Espero que haya una efigie de marica Al lado Sí Y al otro lado de esto Estaba el hechizo Guay En plan Hostia Esto será un puto horror En realidad ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! O sea, aunque lo haya roto, le quito muy poco Hostia, chaval Tiene que existencia todo lo que no fuera contundente Ya, no, el hacha debería servir En realidad Vale, hay marica Si hay marica, podemos hacerlo La pregunta es, ¿dónde está? Una vez rompe la postura ya había manos Y ya lo sé, ya lo sé Pero la primera rotura cuesta Hostia, camarada Ah, bueno, no, vale, no, me he asustado Por empezar al principio No, no, son solo los snails Sobra este paseíto La verdad Estoy pensando En pillarme para esto Sí, esto Porque esta la tengo mejorada Y quitará mucho más Tío No, 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 no 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 No. Nada. Vale, este era para el torrente de gris. No, pero el torrente que está... Esto no era para... Ya está, no daba más. Tiene en la cabeza que esto daba algo tocho. No era una de las hechicerías legendarias lo que daban aquí. Solo era esto. Yo tenía en la cabeza que aquí había una de las hechicerías legendarias. A lo mejor más adelante o por otro camino, no lo sé. Da igual. Ni idea. Yo creo que sí. Pero bueno, hookers. At the end of the day. Ha llegado la hora de pirarse de aquí. No sin antes pasar por... Pues mira, por los cuatro campanarios para ir a ver la zona. Creo que es la última. Es la última en el sentido de... No la misión de Selen con la moneda de hechicero que tiene la legendaria. Pero esta tal no estoy haciendo la misión de Selen. Senta para abajo. No, no, no. Eso es otra cosa. Creo. No estoy haciendo la misión de Selen. No, esta ya la hicimos. Este campanario creo que es el de... Si es este, ¿no? Creo que este es el que busco. Que es el que tiene un... 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 Un crisol. Un caballero de crisol. En este episodio... O sea, no he hecho nada hoy, ¿eh? ¡Ah, no! Era Farum Azula. ¡Jolín! No quería, tío. A mí esto no me mola nada. En plan, que te hagas un super spoiler sin necesidad. O sea, no me gusta nada esto. De decir... Ah, pues mira. Como has encontrado esto, pues toma. Mega spoiler de todo lo que se te viene. No es verdad. Estos tiraban mierda. ¡Ea! Ojalá lo tire. ¿Te imaginas que lo tiro? No. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, casi lo tiro! ¡Oh, qué rico! ¡Jolín! ¡Jolín! Vale, este va a lo matar, sí. ¿Y otro dónde está? Total, ¿pa' qué? Porque aquí no había nada. Aquí no había un... Creo que había un talismán. Solo. A lo mejor ni eso. Hostia, qué cerca se ha visto ese dragón, ¿no? No hay nada. En serio. No hay literalmente nada. Es solo para que veas y digas... ¡Oh! Madre mía. Forzado win. ¡Vaya puta mierda! Eh... ¡Ey un talismán en sí! Bueno, va. He hecho post en herrería. Me las espadas. ¡No me voy a la dan, please! ¡Ja! ¿Qué? Buah. Cero sorpresas con lo que voy a decir. Me apetece tan poco escribir en herrería. Pero tan absolutamente poco. I should buy... All of this. All of this. Es que me faltó una seis. Ah, mira. Faltan runas. ¡Vamos! Hostia, es mejor Bueno, no, mete menos Mete más daño físico, pero menos desagrado Escala mejor Bueno, pero pierde la escala de fe Pero escala mejor Anyway Oh shit, no había hecho esto De hecho no baje aquí Y hay un pozo aquí Well, fuck Debería hacer esto Debería hacer esto Vaya gente, parece que hoy tampoco Iremos a la meseta Aldous Es que veo cosas Y es como, wow, me apetece hacerlas Incluso si no, incluso si es secundario Si no hay nada Objetivo Ir ahí Se ha muerto Oh, estaba eso ahí Hostia, pero claro A pechuga Oh, se baja No se baja Oh Ahí me está disparando algo ¿A quién han llamado? No ha venido nadie No ha venido nadie Vamos a hacer esto bastante rapidito ¡Dios! ¡Dios! ¡Jorin! Es el arquero este ¿Verdad? ¿O es otro? No es este, no es Este no me está mirando ¡Es aquel! Tío, es impresionante Creo que hay otro arquero Hostia, que me he dado contra la pared Las cabras no monstruo Son cabras No pueden quejarse No recuerdo No recuerdo Aquí sí que te juro Que esta zona No recuerdo Si había nada O si era solamente Ruido De fondo Creo que una zona Es súper vacía En realidad Muy ambiental Muy guapa Pero al final del día Estaba vacía No voy a hacer esto Porque da igual O sea, la idea de esto está guay Y eventualmente los usaremos Si hay armas Mesmer lleva una lanza Solo quiero decir eso Yo estoy llevando armas de lanza Y Mesmer lleva una lanza Quizá un poco profana Sí Es verdad Hostia, que había dos Quizá no va con la temática De mi personaje Que no es nada profano Pero No El juego purifica El juego purifica Hombre, ya, pero Yo estoy yendo Full Orden dorada Mi idea era hacer El final de orden dorada Pero supongo El de Zeta Habrá un final nuevo Au No No hace falta Hostia, estaba ahí Longo este Solo quería pillar Solo quería ir al árbol En realidad A ver Al final Quien es Mesmer Pero a lo mejor Acaba de ser Los papistas del papa Esa expresión De más papista Que el papa Lo dice Un compañero de trabajo Y voy a decir Es una expresión Que me gusta mucho Venga, a ver Camarada Me salvé Se le quito un huevo Y él también ¡Oh no! ¡Oh! Hasta luego Me acuerdo de la Lo poco guay Que era esta zona Porque termina aquí O sea Las ruinas de Uli Lo que tú quieras Pero ya está No tiene más Se terminan en El árbol áureo En el avatar Y ya está Y luego hay por aquí Más cosas Pero esto ya es otra cosa Distinta Y ahí no sé No recuerdo Cómo se llegaba Tampoco Pero no era A través de aquí O sea A las ruinas Estas y tal Creo que se va por ahí ¿O no? O esto estaba bloqueado Hostia, ni me acuerdo Sé que esta zona Ya me perdí O sea, me perdí De decir No sé dónde estoy Es que esto Esto es pared Pero era pared Inflanqueable Era una pared Que no se podía escalar Por lo tanto A todo esto Se accederá Desde allá Por lo tanto Aquí ya no pintamos más Debería ir desde Raya Lucaria Y rectos por el camino Hasta Altus Mira, esto es también Del DLC Esa imagen Voy a Leindel Ya Y me quito de mierdas Hacemos Leindel Vemos si puedo llegar Al caballero Al caballero Al dracónido A ver si lo puedo matar Ajá La señora sabe Pero el DLC Vuelve a ser el mismo Lo habrán hecho Todo tan grande Que la sensación De que me estoy dejando Cosas va a ser horrible Hostia pues no Por aquí no se va a poder subir Ni de coña Vaya 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 Pues al final Me gusta muchísimo Esta alabarda Al principio No No me convencía Del todo Pero Ay me mato Me cago en todo ¿Dónde está el último Este que descansé En Raya Lucaria En Raya Lucaria Verdad Es Raya Lucaria Verdad Ayayayay A ver el post De herrería Se te digo No me ha dejado El cramagan Por fragua de gestas Mineral Legenda El cramagan Pero no tienes Una daga Mega épica Ya La daga De No quiero ni decirlo No tienes una daga Épica Ya No se pueden tener Dos normas legendarias Dorgaymon Era La es prácticamente Un solo uso Si Sé que Mariat La puso Un solo uso No sé bien Por qué A que me mato Toda vez No Te creo Pensaba que Era más bajo La caída 100% culpa mía Esto ha sido 100% culpa mía ¿Cuándo os voy a tocar Como van a usar? Ya 100% de esta muerte Ha sido culpa mía Esta la Esta la reconozco Esta Esta me la Me la como con patatitas Y cuando me vuelva a pasar La tercera vez Va a ser Va a ser Mía otra vez Piri Mierda Ahora le tengo la cabeza Eh Mira Otra imagen Del DLC Jolín Todas son imágenes Del DLC Me parece mal Porque si Si tú te compras El juego Sin el DLC Porque tengo que ver Cosas que no voy a ver En mi juego No sé Es quejarse Por quejarse Pero yo que sé Es decir Yo me compro un juego Y me pones imágenes De cosas Que no voy a ver Entonces Que ya si Que si Que ya sacarán La Elden Ring Eh Beast Beast Fantasy Eh Versión Que tendrá con todo Pero yo que sé De hecho ya existe Vale ¿Puedo bajar desde aquí Sin matarme? Si Si puedo Si O sea Pero una versión Completa seguro La pregunta es Si le han puesto Nombre What? No me acordaba De esto Me No curación O sea O sea O sea O sea O sea O sea Tu vas a ser mi mejor amigo Oh oh Ahí está Eso quería yo Me ha sobrevivido Me ha sobrevivido Amén Me ha sobrevivido Me ha sobrevivir Y ahora a todos Me ha sobrevivido Me ha sobrevivir Realmente ¡Oh! ¡Polín! ¿Tú no te has enterado de la fiesta? ¡Ay, qué guay el escudo! ¡Vale! Pues ya está Bueno, es claro, es Dectus Y ahora podemos ir por aquí a la derecha Que está la zona aquella ¿Y esta es la zona de la llama frenética? No sé si de esto te acuerdas, Brick Tú que has hecho la quest Bueno, claro, a lo mejor no has hecho la quest entera Esta es la... Esta es la... Aquí arriba es donde está la... La torre... Sí, ¿verdad? Vaya Sí que es, sí Hay llama, sí Sí, aquí es donde está... ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Hostia, me ha dado! ¡Ahí está Bair! Pero para Bair no tienes que apagar la torre, creo ¿Verdad? ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡No! O sea, hay que llegar aquí sin apagar la torre Y entonces te invade... Te invade Bair, creo Yo no... A mí no me invadió porque yo apagué la llama Y creo que tienes que no apagarla Aquí está la cabeza de Sabriri, puede ser también Algún día me haré un... Un brujo de la llama frenética En una decimoquinta run Pero hoy no es el ese día Pues que lo tienen todo, ¿eh? Que si Gleamstone, que si... Sí, cae el pesa de Sabriri A mí no me invadió O bien porque no tomé el camino principal O bien porque cuando lo tomé Ehm... Señor Bike Parece que ese tipo de penecía en este entonces Pero bueno, señor nuestro señor De la llama frenética Pero bueno, nos enseñamos todo Que tiene diferencia Que reine el caos sobre la tierra No me jodas Tendría que invadirme ahora Ahora Es que otra vez no me invadió Cojones No me jodas No me jodas Adiós Adiós Jugó del dactilograma Y lanzada de guerra de bike No sé No sé dónde cierra el dedo Vale, me salga La... El ojo esto es lo que me faltó A mí la otra vez Que esto es ya lo que le das A la última chica O sea, la última es que le das a la chica Vale, creo que no había más ¿Puedo ver la lanza? 20 de destreza Va F Bueno Va F hace hace daño de fuego Que me vas a imperar en un dedo Y quizá va Y que me va a ser redondo Me voy a ver el mismo Va y se lo ha tirado aumentado Porque ya fue Llama frenética amarilla Vale, aquí debajo estarán Las ruinas de... De uld Y en principio A mí ya no se me ha perdido Nada más aquí Ya digo, la otra vez No me invadió este Porque Lo haría en otro orden O llegaría aquí Por otra manera O... O whatever Pero no me invadió El bike Y me quedé sin... Me quedé sin... Y estaba haciendo la quest La había hecho casi toda Vale, pues vamos a apagar A la torre Realmente me da igual No Me mato Me ha salvado Me ha salvado La llama frenética Me ha salvado La llama frenética Bendita sea La llama frenética Cantaré sus alabanzas Me ha salvado De la caída Increíble Hace un daño Que flipas Este llama La llama Es una señal Me ha salvado De la caída Es verdad Estaba a punto de caerme Y me ha salvado El... El ojete este A ver Globo ocular El caballero Inflamado y amarillento Lleva a ser A quemadura En repulsiva Voy a actuar Si me hagas Que marcan Todo su cuerpo Fíjate Es una doncia Fíjate Que te guías El origen De la distante luz Y se convierte En doncia Del dedo Directamente Te lo hice Mete esto aquí Que verás Cosa que no he hecho Tampoco es ir por aquí Porque todo esto Es la zona De subir Guay Que tiene al dragón Estamos haciendo Una forma De subir Legal Que es el Megalión De Dectus Supongo que Si como no has Si no has hecho Los castillos Y tal Si hago esto Estropeo La quest De la De la Chica serpiente No la diré A la mansión Bueno Me la resuelvo Mucha animación Pero la pantalla De carga Necesita igual Porque ya creo Que ya no está aquí No Creo que ya salía aquí Pero ya no Hasta vivo Hijo puta Bienvenido Se ve a la frenética Buenísima Estaba por aquí Godefroy El Token Más token Del planeta De todo el juego Míralo Está ahí abajo Que ganas Vamos para allá Como apetece Un Godefroy Como entra Riquísimo Esto es el Eindel Kaeli Que es esto Aquí abajo Es Si es Si mira Claro Aquí están Las ruinas Del palacio De Wul Como entra Un Godefroy En realidad Es ridículo El hecho Que esté Este aquí Pero como entra Como apetece Hay que meter esto Si Hay que meter esto En lo que llevo Del Ecedo Habíamos 800k runas Bueno Bien Y a mi Me queda un montón Incluso si jugará esta noche Que no creo que vaya a jugar Au Si voy a pringar A la familia Imagínate este Este era hiper pringado Si Pero que pose Tenía No Hola Como dije Tras un batido Pringado Este era No sé si era El padre O el abuelo Lo pone En algún lado Pero es O sea Que este tío Se le mencione En el lore Me parece Inflipante Cuando es como O sea Es la excusa Más barata Para Miyazaki Diciendo Bueno Vamos a meter aquí Otro Godfrey Porque me mola el boss Yo creo que les va a gustar Aquí otro igual Pero Miyazaki Tiene un O sea Como van a injertarse Dos personas Exactamente igual Bueno Yo creo que Esta es la primera fase De Godfrey Cuela eh Pero 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 Miyazaki Pero La gente va a decir Que esto no pinta aquí Bueno Le llamo Godfrey Le metes en el lore Y le dices Que es el hermano De alguien Pero Miyazaki Que no No va a colar Que sí Que sí Que sale Batividia Y te cuenta aquí Una historia de O sea Mirazaki tiene que conocer A Batividia ¿No? A lo mejor no en persona Pero decir Vale Este Sé quién es este señor Tiene que decir O sea Se ve la mía Hace aquí los vídeos De Batividia Va a decir Ja 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 No tienes ni idea Hermano Ya por fin Yo creo que Miyazaki Se las ve como un porro Sí ¡Ay! A ver que se le ha ocurrido El fumo de zumbado Este Sí, sí Icono de Godfrey ¿Esto daba algo Levemente interesante? No lo sé Realmente ojalá Dijera Vamos a ver Vamos a ver Que nuevo Que nuevo vídeo Ha subido O sea Solo por Seguro que es una persona Súper humilde Pero porque Se me hace un poquito La polla Porque se la polla Un poquito A sí mismo Tiene que estar bien Que hay un tío Que haya dedicado Toda su vida A tu obra Hombre Le invitan a movidas Pero no sé O si Miyazaki Personalmente Tiene algo que ver Con eso Estamos ya en Altus Aquí había gusanos ¿Verdad? De estos Grandos Y aquí Había un No No había aquí Un Monstruo gigante Un gusano Una serpiente De estas No, ¿verdad? Era Era Arriba Un gusano Otro Una serpiente Un gusano Una serpiente Un gusano Si Un gusano Un gusano Un gusano Unắng Un gusano Un variants Unigos Un zen El Froomeo es un personaje que lo conoce Pero realmente lo dudo No, ya, bueno Tío, no sé si ir al indel directamente O hacer esta parte No sé qué me llama ¿Qué es lo que se me ha iluminado aquí abajo? Ahora con Melina ¿Y dónde leches está? A Millicent ¿No estaba como aquí? Millicent no aparecía aquí O ya me la ha saltado En algún lado Millicent aparecía en Altus Pero no recuerdo ahora exactamente dónde Un poco más al norte ¿Seguro? ¿Seguro? ¿En serio? Pensaba que era justo al lado de esta gracia ¿Cómo se subía aquí? No me acuerdo que había algo guay aquí arriba Pero no me acuerdo cómo se subía Está ahí Muy cerca Muy cerca ¿Qué va a estar? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Un Tyria Mariner El ojo de la bestia tiembla Sí Un Tyria Mariner Este es el camino a Gelmir Bien hecho Oh Oh Wait Re Dios Esta está guaparda En realidad Creo que yo soy la ruina La ruina de los perfumistas No, no Claro Estas son las ruinas deluxe Pero yo no sé Deluxe No sé cómo se llega ahí ¿Cómo se llega ahí? Ahí arriba Están como elevadas Anyway Vamos a verle al viejo de Celia El ese de la plaga Es lo más cercano Sí Oh Sí, pero este tío Te decía algo más Voy a subir un nivel Vamos a subir un nivel Vamos a subir 30 de De esto ¿Cuánto tengo que subir? 32.000 No mucho Me cago en En serio Por 300 O por 250 Tendría que subirme la magia Para poder usar más habilidades De estas Usa muy pocas Dios mío Esta era la peor manera De llegar ahí ¿Verdad? Dios Son madres ¡Bua! Jame en paz El trolazo de ese ¿Llego? Sí Acaba de compartir Darum Que los de Ork Quest Van a hacer un juego De mesa de Berserk ¿Hasbro? ¿Hasbro? ¿Hasbro va a hacer Un juego de mesa De Berserk? ¡Ah no! Del Ork Quest Estaba pensando En Hero Quest El Ork Quest ¿Dónde lo ha puesto En Off Topic? ¿A Bore? A The Monolith A ver Berserk Board Game Berserk War of the Realms Board Game Este ya existe Bater of Berserk Board Game Two Player No sé qué De esa Berserk Board Game Esto no veo No lo estoy viendo yo Esto A mí Firerun Esto a mí me pinta Me pinta que no Desde luego No hay nada Oficial Berserk Monolith Monolith Aquí New Newsletter Berserk Monolith Board Games Pues sí Bueno Solo es una Newsletter Bueno Le puedo poner Mi correo electrónico Y que me cuente Cosas de esto Pero vamos Son los de Son los de Sí Ork Quest Conan Estoy diciendo El de Conan A esta gente A esta gente Le gusta cierto género Por lo que sea Por lo que sea A esta gente Le gusta un juego De determinado género Donde Por lo que Por lo que Hicieron el Conan También Por lo que sea Por rolear La escena Del caballo No He cogido La peor manera De llegar a Al butarro De la De la Esta ¿Verdad? La escena Del caballo No me acuerdo Es que no la he leído O sea Me refiero Yo vi Berserk Las películas Que contaban La banda Del halcón Luego Bueno He sido Brutalmente Apalizado Paso De subir A por 1800 Runas Yo vi Las películas Lo primero Mi primer contacto Con Berserk Fue ver las películas Que dije yo Bueno Están bien Tienen su gracia Luego Vi El anime El anime De 2016 Que está Hecho En animación 3D De esta CGI Y ahí salía La escena del caballo Eso ya lo vi O sea Lo del caballo Ya lo he visto En CGI Lo que ocurrió Después de lo de Kips Si si lo se Lo se Por eso Si que lo he visto Porque en el anime Salía lo del caballo Pero salía muy Muy censurado No era tampoco No tenía tampoco Mucha Mucha cosa Si que lo he visto Si que lo he visto Ya digo Yo he visto Las películas Y el anime Que acaba No me acuerdo En que punto Pero me acuerdo Que acababa Como muy bruscamente Y era todo en CGI 3D mal Y era Para mi era como Bueno Amiens está aquí Y ahora A Altus No Ahí no Giar No sé No soy capaz De autoconvencerme Si quiero Seguir el juego O Hacer O sea Seguir Hacia el Eindel O hacer lo otro Tío Hacer El Mir Loco No está aquí Tiene que estar aquí O sea Recuerdo Que estaba Literal Al lado De la gracia Hay que volver Al viejo Choto A que te diga algo Ah no Está aquí Ah En la verdad Ha sido Smoved La Scarlet La Scarlet Ha sepulso Como Si Aunque Me hable Pero me hable Realizado Que si aún Tienes Pueda ayudarte A ti Y Ahora Estoy Traciendo El camino Que Melania Seguro Después Debería El poder La Scarlet La Me gustaría Conocer A ella Creo Que está En el norte En las Que La La Ahora Se 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 Bueno Gelmir O Fakit Y Leindel ¡Es de Bawar! ¡De Ghostwether! Pero voy a ir ligerísimo O sea, voy a ir ligerito Tiki, 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 tiki Rapidito ¿Te vas a meter ahora en Gelmir? Sí Qué pereza ¿Verdad? Me da una pena que flipas La verdad es que... Uf Podría ir rápido Con la trampa de las doncellas de hierro Pero... Eh No hace falta Porque tengo ya Las dos grandes runas Puedo hacer... Puedo hacer ya lo otro Ya no recordaba Para que hiciera tanto daño Eso ¡Uf! 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 El ascenso de Gale El ascenso de Gale Mira es largo ¿Eh? Voy a Forja 5 No, no creo que no es Bueno No sé si necesito un 5 ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué palazo! Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, aquí se estaban peleando, no sé los quiénes. Va directo a la final de Umbral, sí. El boss final es Raiqard, me habéis pillado. Se abre un portal y sale Raiqard, por ejemplo. Me acaba el trabajo. ¡Ey! Medusas. Hostia, ¿sabes quién me falta también? La albináurica. La albináurica que te da la segunda medallón de Rold. No sé dónde está. No la he visto. Oiga, me alegro que hayáis solventado vuestras diferencias para darme una santa paliza, la verdad. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Métele! ¡Métele duro! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cabrito? Yo diciendo, voy a ir corriendo, voy a rusear el no sé qué. Yo en corto. Hostia, es verdad, este tío. Un poco la definición de turras, ¿eh? ¿Cómo? Golpes, Mauch. Golpes, Mauch. No. No. Estoy pensando, ¿qué puede haber en Altus que me interese? Más allá de ítems de... O sea, objetos de... De mejora de armas. Nunca me encontrarán, dice. Y este estaba aquí, ¿verdad? Ahí. Se ve bien, lo juro. Ponte la mansión del volcán. Ah, no puedo. Un poco inspirados estaban, ¿eh? Con esta mazmorita. Pero bueno. No todo... No todas las mazmoras pueden ser perfectas. Excepto las mías. El otro día me salió... Bueno, me salió. El otro día estuvo bien. La sesión del jueves. No la vi, pero te creo. Estuvo curiosa. A mí me gustó. Oh, es verdad. Que había un magma... Magma amigo. Que había un magma... No sé ni dónde Estoy Ay, se ha puesto dos patas ¿Cómo? Venga, hombre Una patada O sea, de un solo pisodón No matéis a Tegún Yo no he matado a la gente ¿Dónde está aquí, no? No he ido bien, ¿no? No he ido bien, 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 no he ido Ven, que se me va a perder el hechizo ¿No? Quizá no es la mejor idea meterse debajo de su tripa Por lo que sea Joder Ya no le he hecho ni el Staller Más cosas del death Loco Ahora sí Vale, el golpe de estar justo debajo es insta-kill ¿En serio? ¿En serio? Este me lo pasé súper fácil Supongo que tenía mucha más vida No, mucho más daño cuando llegué la otra vez Porque ya tenía De tener a la inteligencia topísimo Y iría solo full rebanador que haría, ¿no? Deja a la vi, no vale la pena Que sí, que sí, que sí, que sí A este bicho lo putísimo reviento Este bicho lo convierto yo en... Tan solo con que esquive el golpe inicial Y el segundo Ya está Y el segundo El problema es que ahora... A la cabeza no le puedo dar. Joder. Yo mientras no me mato con un golpe, lo que quieras. No? 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 ¡Locó! ¡Locó! ¡Ah! ¡No! ¡La lava! Me he colado en la lava ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me he colado en la lava! ¡No! 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 Te voy a hacer una pausa, eh! Un momento. Vale. Perdón. Apañado. Tengo que revisar una cosa. ¿Estás bien? ¡Sí, sí, 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 sí! No. Era una cosa que tengo que revisar en un momento, pero ya está, ya está. Todo guay. Un pequeño trámite. Un pequeño trámite. Puto bicho asqueroso. Bastante tremendo e increíble lo que acaba de pasar. Le estoy cogiendo asco, eh. Pero bueno, va. Podemos, podemos, podemos. O no, no lo sé. Es que no tenía nada, lo había hecho ya. Ah, no, no, no. Las runas son lo más importante. Es que, ¿para qué me meto? ¡Pero soy tontísimo! Es que... Mientras se mueve, es una locomotora. No se le puede hacer nada. Yo ahí erre que erre. ¿Se le puede envenenar? Ahora que lo enveneno. Lo enveneno, eh. Guarrísimo, además. Se acabó la... Se acabó la buena onda. Lo enveneno que flipas. Usamos el otro hacha. A lo mejor el otro hacha. Ojo. No, es que este hacha es mejor. Pero yo que sé, podemos intentar. Por probar. Qué mal ha ido. Ha hecho tres seguidas. Amigo, vete de la lava, eh. No, esto no va a salir bien. No, esto no va a salir bien. No, esto no va a salir bien. Joder, con la... Con... Con la carrerita, tío. ¡Oh, hermano! ¡Basta ya! ¡Oh! ¡Yisus! ¡Basta ya! ¡Ah, no he pillado las runas esta vez! Pues ahora sí que he perdido ya las 18.000, que era lo que realmente me interesaba. ¡Pfff! ¡Oh! ¿Qué he hecho para mecer este combate? No es difícil, pero ¡jolín! Se me está complicando por tonto. Tercera. Ha hecho una tercera. No solía hacer... No solía hacer más que... Más que dos, pero de vez en cuando hace tres. ¡Oh! Ya está al lado de la lava. ¡Jesucristo! No puedo, ¿eh? Es muy superior a mí. No sé por qué. Tengo que... No tengo tan mucho daño y recibo un montón porque tengo el sello de Radagón. No tengo tanta vida. Bueno. Joder. La J-rava, mia. Ha... Ha hecho tres. Ha hecho tres. ¡Gracias! ¡Loco! ¡Jolín! ¿Eso era otro avance? Y este es otro Y este es otro ¡Madre mía! ¡Qué pesado! ¡Ahora se ha puesto de pie! ¡Jolín! ¡Qué rápido! ¡Básicamente la mitad de la vida! Pero esta vez no ha habido aturdimiento Es que lo que me curo me lo quita ¡No! ¡Saya! ¡No! ¡Nice! ¡Oh, Dios mío! No, tercera No, tercera No, tercera Toma ya Oh, Dios Hola, Alexander ¿Cómo vas? ¡Olé! 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 Vale Bueno, ya está Se acabó el wyrm Es una caída Ahora venía el oso, ¿verdad? Hostia, que poco Bueno, me ha dado 20.000, claro Es que digo, tenía 18.000 Pero no, no, dejé de tenerlos Efectivamente, tenía Ahora viene el oso, ¿verdad? Aquí en la zona con un oso Sí, que tienes que atraerle ¡Ven aquí! ¡Dios! ¿Cómo he sobrevivido? ¡Osito! Aquí, please Aquí, please Aquí, please ¿Ha roto? No ha roto ¡Ahí, ahí, ahí! Sí, ha roto, sí Permiso, solo quiero Gracias Lo haré toco en el grito Lo haré toco en el grito ¿En serio? No me he fijado ¡Oh! ¡Bah! 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 ¿Qué te parece sin noob? ¡Uy! No, 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 no Si no te llevo barra de vía No hay que matarlo Ahí está con polea A ver Que yo vaya a esta a uso De vez en cuando Ah, vale Pues para Para más O sea, para tirarlas más rápidas O sea, que a lo mejor era para tensarlo más Y era más Más daño Pero no Es para tirar muchas ballestas O sea, muchas flechas a ver Eh... Sí, ¿por qué no? Me he venido arriba a lo mejor Mmm... Supongo que uno más Esta zona podemos pasar rapidita Bueno, te lo vi una dama de hierro Que va loca ¡Jesús! ¡No! ¡No! ¿Quién está? ¿Quién está? Ha sido un poco exagerado esto Pues un poquito exagerado Quizá Un momento, eh Hostia, no quería hacer eso Ay, no me deja crear Oh, oh Salvada Hostias Y dónde está el mago, ahí Instruyendo No les enseñes a los monos a hacer magia No les enseñes a los monos a hacer magia No les enseñes a los monos a hacer magia Es la peor Que es la madre No les enseñes a los monos a hacer magia No les enseñes a los monos a hacer magia Joder, no he esquivado eso Voy a matar primero a este Va, lo que quieras No, lo que quieras no No, lo que quieras Joder Tío, te voy a desfijar Señora Señora ¿Cuál es su hitbox? Pregunta seria Ha llamado a los colegas, ¿verdad? Es que, chico No le doy ¿Cómo sangrado? Vale Vale Me sorprende que este tío esté aquí Te lo puede dar aunque no Vamos a hacer la misma Es que tampoco No Ya estaría demasiado Vale Esto es definitivamente Gelmir Paso Paso Ahí pas Verás, ¿dónde me he metido? Esto solo me puede llevar a la muerte Aquí había un arco largo, creo Algo así guay ¿El arco de poleas? Me quiere sonar Arco de polea Este sí que como que estaba hecho Para mayor distancia o algo así Ay, me mato No, me mato, ¿no? Esto está vivo ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Cojones! ¡Oops! ¡Oops! ¿Ah, esto es algo? ¿O no? Ah, son piedras prístinas estas ¡Hay una gracia ahí! Ah, no es una gracia Es una piedra prístina de estas Que a un tonto ahí arriba Me está tirando cosas ¿Por dónde era? ¿Por arriba o por abajo? No me acuerdo Creo que por abajo era más largo Pero no era el camino Es una gracia Es por aquí Si hay una gracia es por ahí No me acuerdo Lo que hay por ahí abajo Es como otra manera De subir al monte O sea, tengo que poner Los jugadores de Del domingo Ah, es uno del artista Este, ¿o no? No Oh, un Bra 6 Un Bra 6 La necesitábamos Un Bra 6 De las que me hacían falta ya Así que 10 de 10 No sé si es por abajo ¿Qué coño es aquello? Ah, una Una dama De estas Hostia, hay un huevo de damas De estas Me acuerdo de esta zona Pero no me acuerdo Cómo se llegaba Ah, vale Supongo que desde la meseta Desde la meseta Porque es el castillo Ponzoña Otro Ya para cuando Ahora que están Poniendo cosas De mejora De calidad de vida Lo siguiente Que pongan El auto recoger Objetos Porfa O sea, que te lo puedas poner Porque siempre es dándole A la Y Chicos Pónmelo y ya está Hay pocas situaciones De las que no quiera Coger algo del suelo Aquí había un Revenant ¿Verdad? Sí Ah, no Era un Sion Dios Qué horror Impresionante Estoy altamente Congratulado Con la resolución De esta pelea Yo me fui corriendo La otra vez Pero que flipas Además ¿Qué potra Que no te ha dado? No Eso es Esta habilidad Es 100% En skills Cuando haya Cuando haya hecho Un ataque mega cargado Que debería haberme Puesto en mi sitio Y haberme Empalado contra el suelo No, no, no Estaba yo calculando El milímetro La hitbox La estaba viendo Con mis ojos Y si no Preguntas Bueno Está siendo un poco Turra El monte El mil Pero no tanto Solo un poquitito No pasa nada Gente Es un trámite Necesario ¿Ha estado el vendedor Aquí abajo? ¿Me subió Por donde no era? Me subió Por donde no era Ahora está el vendedor Eh Please 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 ¿Soudai? Si Oh no Debería haber pillado Explosivas Que molan más No voy a volver Aquí nunca Así que Les dudis Gracias Puedo comprar una más Porque ahora que puedo Llevar esto Sin 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 superar el peso Quizá habla muy rápido Vale Y a ver O sea Es para llevar el El set entero Si Vamos El set este Campeón de las bestias Una pasada Bonito O sea Cuando le Cuando le puse la capa Digo Voy a ver Poner la capa A ver que Como se ve Se ve Se ve Increíble O sea La mejor decisión Que tuve Poner la capa Este set Precioso Aquí arriba Estaba la bestia Esta No Esta más arriba No hay un objeto Ahí abajo Pero Hookers Esto se llama Frenética Esto es una Un movidote Repaso ¿Qué? Siento Pse que no conjuren los ojos del demonio me ha girito, que ha pegado hop, oh no un parry, no ha nacido un parry ha sido cuando están bloqueando o sea, hay una habilidad que es que cuando estás bloqueando puedes hacer una respuesta es como bloqueas y cuando bloqueas el golpe pega un golpe luego o sea, no ha sido un parry, ha sido una habilidad no ha sido un parry, ha sido una habilidad no ha sido un parry, ha sido una habilidad pero bueno, sí, me ha hecho un... oh, matamos a la... uh, la bestia esta, no me acordaba pero no es por aquí por donde se va a Raikard, ¿no? ¿o sí? o sea, a Raikard al monte ¿o sí? o sea, aquí está este que tengo yo que manía de de ir corriendo a los enemigos jesús jesús oh, tío no esperaba no sé cómo he hecho eso eh, no le he pillado au aún me caigo aún me caigo no, el explosivo buena salvada no 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 jolín es muy resistente tiene muchísima vida debería mejorar el arma esta pero no sé si requiere sombra o requiere ahorra que ir estándar te dejo la iguana ni chao no 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 La culpa de todo La tiene que antes no le he podido hacer el riposte Son las 10 de ya casi A ver si lo podemos matar Son las 10 de ya casi Joder Loco No me gustaron tanto estos bosses La otra vez No me fueron tan complicados Vendría con más nivel Mis armas estarían más mejoradas Realmente me faltan más morras Por hacer ¡Dios, qué mal! ¡Dios, qué mal! ¿Ves? Es que ni siquiera esto O sea, no estoy listo para Miquela O sea, para el DLC No tiene sentido Ir corriendo Si me puedo matar al tonto este Me voy a matar a Moj Digo, de verdad O sea Me va Que le quito nada, eh De verdad No te voy a matar a Moj Está re hostia, tío Bueno Lo intento otro día Fuera de canal jugaré un poco, creo Para subir un poco de nivel y hacer alguna Mazmorra de estas que tienen las esferas Pero bueno No habrá DLC todavía Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós